Música Televisión París, Canal 6 presenta un reporte especial con ocasión de la entrega de los certificados de profesionalización concedidos por parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAD, a los diferentes trabajadores de los medios de comunicación tanto impresos, radiales como televisivos de nuestro país. El jueves 10 de marzo del año 2016, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAD, en el aula magna de la Universidad Católica Santiago de Boyaquil cumplió con el acto de entrega de los certificados laborales en el área de la comunicación social dirigida a las personas que no siendo periodistas profesionales y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, vigente en el Ecuador desde el mes de junio del año 2013 y que ejercen esa actividad deben acogerse a esta normativa para beneficio de la sociedad. En ese sentido, el abogado José Alejandro Flores Sánchez, director zonal número 8 del SECAD, ofreció el discurso protocolario. A nombre del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAD, les damos una buena cordial bienvenida el día de hoy y nos complace realizar la entrega de certificados por competencias laborales en el área de la comunicación dando cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Comunicación y en concordancia con la transitoria primera al reglamento de la Ley de Comunicación. Esta certificación por competencias laborales no es un título para él, sino más bien que es un certificado reconocido a nivel nacional que cumple con la normativa internacional y corresponde al reconocimiento público que todos ustedes se merecen, que es documentado, formal y temporal de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes demostradas por ustedes, compañeros periodistas, a través de muchos años de su trayectoria periodística. A mediados del año 2015, inició este segundo proceso de certificación de personas, el mismo que contó con una gran acogida a nivel nacional, resaltando la importancia y relevancia que tiene este proceso para los compañeros comunicadores cumpliendo los debidos procedimientos y fechas establecidas que demanden esta certificación. Se llevaron a cabo las debidas pruebas teóricas y luego las debidas pruebas prácticas, en las cuales las personas que hoy certificaron a ustedes, demostraron sus capacidades, habilidades y estreses. Y la labor que realiza cada uno de ustedes en el área que se encuentran, haciendo patria. Para continuar, solo me queda que felicitarlos, agradecer su presencia y citar una frase de ese gran periodista como es Eugenia Perro, que dice, El periodismo es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descartada con la realidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Por su parte, en representación de los trabajadores de la comunicación, ingeniero Carlos Víctor Morales, comentarista deportivo de ETC Televisión, efectuó el agradecimiento gremial. Efectivamente, soy uno más de los que ha recibido el certificado de competencia y profesionalización que nos permite seguir ejerciendo esta actividad con libertad absoluta y con la capacidad probada y reconocida para trabajar en los medios a los que les interese contar con nuestros servicios. Para decir gracias, no se necesita preparar discursos ni hacer escritos, simplemente decir lo que se siente. Y creo que todos los que estamos aquí reunidos hoy, queremos expresar felicidad y gratitud. Felicidad porque cumplimos con algo que hoy la ley dispone y exige y para la que nos sentimos plenamente capacitados de cumplir. Y gratitud porque el servicio de capacitación profesional del Ecuador, SECAP, nos ha permitido precisamente acceder a todos esos filtros de capacitación que exigían para tener hoy en nuestras manos un certificado que avala nuestra actitud y capacidad para ejercer esto que tanto amamos y que es una verdadera pasión como es la comunicación. No hay nada más lindo que amar lo que se hace y hacer lo que se ama. Y nosotros dentro de esta actividad en la que no nos vamos a hacer ricos ni millonarios, nos íbamos a hacer felices haciendo esto que tanto queremos. Sigamos disfrutando de este día, nos quiero felicitar a todos. Yo también recibí mi certificado hace unos días nada más y expresarle a los directivos del SECAP las gracias por esta oportunidad que nos supieron brindar y a la que supimos responder para tener un certificado y un aval de que somos aptos y profesionales para ejercer esta actividad como es la de la comunicación. Muchísimas gracias. La certificación por competencias laborales en el área de la comunicación social tiene una vigencia de cuatro años, misma que puede ser renovada si así lo decide el trabajador de la comunicación, lo cual garantiza una excelencia en la actividad profesional al servicio de la sociedad. Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial con ocasión de la entrega de los certificados de profesionalización concedidos por parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP a los diferentes trabajadores de los medios de comunicación tanto impresos, radiales como televisivos en nuestro país. Mario Muñoz Aríbalo, Notí París Canal 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!